En esta columna de filosofía y política de esta semana vamos a dar continuidad a la implicancia que tiene que Lula haya asumido como presidente de Brasil puesto que su presencia en la CELAC y luego la visita en el Uruguay adquiere una impronta no sólo política sino simbólica que impacta en la manera en la que adquiere direccionalidad el ejercicio de la política pública, el ejercicio de hacia dónde se encamina la región también cómo los actores se van a posicionar en torno a esto y es ahí donde tenemos que decir que evidentemente Lula se instaló como un gran estadista se instala desde la perspectiva de alguien que quiere efectivamente llevar a América del Sur América Latina a la región al mundo en forma unida asume esta cuestión que se planteó en la CELAC por Alberto Fernández que se planteó por otros presidentes que es la necesidad de que América Latina adquiera unidad de acción y por tanto más allá que hay mucha retórica aún la CELAC fue encuadrada, centrada en ese liderazgo que Lula tomó la llegada a Uruguay es sustantiva por varias razones yo creo que más allá de todos los factores de agradecimiento de la actitud de Lula creo que posicionó en su visita en su primer encuentro con el presidente de la calle Pou al cual dejó muy conforme porque integró sus demandas, sus inquietudes en realidad también fue un mensaje a China que quien va a liderar el diálogo es Brasil el que va a liderar el diálogo es Lula y a la vez le da espacio al gobierno uruguayo que tiene una perspectiva mucho más unidimensional jugándosela por sí mismo aunque era inviable en la realidad y para China este posicionamiento de Brasil es clave por otro lado Lula va a ir a la intendencia de Montevideo invitado por la intendenta Cose quien le da un reconocimiento de Montevideo más verde es decir que instala en ese relacionamiento un reconocimiento, hace apuesta ambiental que tanto Montevideo como Brasil quiere hacer y quiere llevar adelante la presencia sobre todo más allá del diálogo con la intendenta de alto valor creo que fue el diálogo con la gente el diálogo con el pueblo frenteamplista pero también con todo aquel ciudadano que se acercó a escuchar a un presidente que quiere construir con la gente nuevamente y su tercer mandato es dilemático en este sentido como ya vimos en las columnas anteriores o en nuestra entrevista que nos hicieron con Miliro Denis de Brasil en la diaria en tal sentido la clave parecería ser que Lula logró instalar estos mensajes el encuentro con el Pepe Mujica fue sustantivo en su chacra el Pepe Mujica al estilo quizás de Herrera que en su quinta vivió sus últimos años Mujica desde su chacra logra dialogar para dar de alguna manera también continentación a ese liderazgo de Lula en la perspectiva de lo que es alguien que tiene un rol histórico muy importante no solo para Uruguay sino para América Latina y la región ahí estuvo también el presidente del PICNT Abdala, el turco Abdala quien le va a reclamar de manera muy clara al presidente Lula de manera muy sustantiva de que la integración debe ser con trabajo digno que debe haber complementación productiva y que es el momento de lograr equilibrios que ayuden a todos pero con los trabajadores presentes en todo este proceso Lula, un trabajador también metalúrgico entendió y también recepcionó esta perspectiva para lo que sucedió en la chacra que no estuvimos le pedimos al amigo Atahualpa Planchet Atahualpa Fidel brasileño nacido en Brasil uruguayo, hijo de uruguayos este quien está aquí en el MERCOSUR y hemos compartido un conjunto de de entrevistas y de análisis que nos contara lo que sucedió en la chacra por toda la simbología que adquiere en la intendencia de Montevideo hablamos con la directora de relaciones internacionales Fabiana Goyeneche quien nos aportó algunos elementos pero por razones de agenda no pudimos tener su voz en este caso por tanto le doy paso a Atahualpa y sigamos reflexionando los impactos simbólicos que crean una realidad nueva y esto no es nada menor ante los grandes desafíos que tiene Brasil, América Latina en este conflicto no solo ideológico comercial, cultural y político Estimado Nelson, compañeras y compañeras que nos acompañan yo me llamo Atahualpa Blanchete es un gusto participar y hablar brevemente de lo que ha sido esta agenda de los últimos días del presidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva en nuestra región como ustedes pudieron acompañar por los medios estuvo presente en Argentina y también acá en Montevideo, Uruguay donde mantuvo una reunión bilateral con el presidente Lacalle Pou y también un encuentro fantástico y simbólico con el expresidente Pepe Mujica bueno, esta agenda de Lula marca justamente una nueva posición de Brasil que busca tener protagonismo en la agenda de integración regional que va mucho más allá de los temas comerciales y económicos pero también una agenda que busca el desarrollo social de nuestros pueblos a través del proceso de integración y marca también el aspecto también de los nuevos vientos que soplan en nuestra región con gobiernos progresistas con gobiernos que piensan mucho más allá de las dinámicas económicas pero también en el bienestar de los pueblos en ese sentido yo tuve la oportunidad de participar del encuentro de Lula y de Mujica acá en Montevideo donde se discutió no solamente un momento de celebración pero también de reflexión y hasta de preocupación con el impacto de las nuevas tecnologías no solamente en el mundo del trabajo en el ámbito cultural y también educacional pero también el papel y el rol que juegan las grandes plataformas y las redes sociales en el fomento de la profusión y de la difusión de los discursos de odio que han fomentado el crecimiento de la extrema derecha en nuestra región entonces también se ha discutido el tema del fortalecimiento y de la importancia de resaltar las democracias en nuestra región a los procesos y el respeto a la voluntad popular en ese sentido ha sido un encuentro bastante importante porque muestra que hay una unidad a pesar de muchas veces en los casos de los gobiernos haber matices distintos en el ámbito económico cada uno tiene su interés pero en ese sentido hay una defensa y hay un consenso con relación a la defensa de la democracia y del Estado Democrático de Derecho en nuestra región entonces me parece que eso ha sido una marca muy importante de la agenda de Lula para fortalecer la democracia no solamente en el ámbito interno como lo ha hecho con los gobernadores y con los poderes constituidos de la República pero también en el ámbito regional dando cierre a esta columna creo que la visita de Lula a Uruguay su pasaje por la CELAC instaló grandes ejes para analizar desagregar y la clave estará en cómo se transformen en política pública en política exterior cómo se transformen de alguna manera lo que su propio accionar está mostrando que la legitimación desde dentro de Brasil es muy vulnerable sin embargo la legitimación desde el exterior es muy fuerte y esto va a equilibrar justamente las contradicciones de Brasil y también ayudará a equilibrar las contradicciones de América Latina y aportará al multilateralismo tan necesario hoy en el mundo ante los desafíos que se encuentra la aldea global y a misma de Uanda y da Vila y también ¡Ole a quien está llegando! ¡Dá para ver! 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 ¡Dá para ver!